Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat, un videochat dedicado a una enfermedad importante, aunque desconocida, algo desconocida, que es la poliquistosis. Y la poliquistosis, para hablar de la poliquistosis, con el hashtag PreguntaPoliquistosis, están con nosotros dos especialistas muy importantes, tienen el registro en el hospital Virgen de las Nieves en Granada, Rafael Esteban de la Rosa, Juan Bravo, Juan Bravo, Rafael Esteban de la Rosa, ellos son nefrólogos, Juan estás jubilado ya, pero sigues trabajando y colaborando en ese proyecto que nació en vuestro hospital, alrededor de generar un registro de los enfermos y de los contactos, diríamos, en ese sentido, alrededor de la poliquistosis. Pero hablar de poliquistosis, nos gustaría que nos contarais qué es la poliquistosis, porque hay gente que seguramente sabe de lo que hablamos, pero no todo el mundo lo sabe. Bueno, contadnos un poco qué es la poliquistosis, cuáles son los factores de riesgo, un poco digo para empezar. Vale, por favor. Bueno, la poliquistosis es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos con una prevalencia del 50%, se debe a mutaciones simples o combinadas de tres genes, PKD1, PKD2 y PKD3, que están ubicados en los crózomas 16, 4 y 11. Esta enfermedad se manifiesta por la aparición de quistes, fundamentalmente en los riñones, pero también en otros órganos como es el hígado, que van creciendo en tamaño y en número, de forma que con el tiempo se creen problemas. El aumento de volumen ocupa espacio y disminución de la función del órgano. La mitad de los afectos va a necesitar terapia renal sustitutiva a una edad media de 54 años. Gente joven, que eso es un elemento que marca también, ¿no? Y además, dato importante, casi todos fallecen con algún grado de insuficiencia renal, aunque no necesiten terapia renal sustitutiva. Pero no solamente esta enfermedad produce quistes, sino que puede afectar a otros órganos. Por eso se dice que es una enfermedad multisistémica. Puede afectar a la válvula mitral y puede producir aneurismas cerebrales, con lo cual hay un riesgo de vida importante para el paciente. Esta enfermedad, indudablemente, ocasiona sufrimiento personal, familiar, disminución de la esperanza de vida y un aumento del gasto sanitario. Pero es muy importante y el mensaje que yo quiero transmitir es que se abre una ventana de esperanza. Existe la posibilidad de prevención. ¿Cómo? Teniendo hijos sanos. Por tanto, es una enfermedad que se transmite a través de teniendo hijos que puedan tener esos mismos quistes en el riñón, dices, pero también en otros órganos. En concreto, en el IVA. También pueden aparte en el páncreas, pero el órgano que se manifiesta más intensamente es en el riñón. Y por eso los nefrólogos están muy relacionados con esta enfermedad. Por tanto, la clave del diagnóstico de la poliquistosis va ligado a encontrar quistes normalmente en el riñón. Sí, aunque hay una ambientación familiar, de ahí el carácter hereditario. Es decir, esto siempre, o en la mayoría de las ocasiones, vamos a buscar personas con quistes renales que tengan este problema en un ambiente de un árbol genealógico. Y ya lo introduzco un elemento más de por donde le damos de investigar. Es decir, que existan antepasentes familiares de la enfermedad. Nosotros, de hecho, aquí en Canadá, cuando nos pusimos a trabajar algo así por el año 2009, estábamos comentando antes que asistíamos a personas pertenecientes a la misma familia y que compartían esta enfermedad, este problema. Entonces, en aquel momento, en 2009, no teníamos ningún arma terapéutica que pudiera enlentecer la progresión de una enfermedad, pero sí ya vislumbrábamos que se podía evitar su transmisión. Pero claro, el gran inconveniente que teníamos es que a muchos individuos no los teníamos identificados, no se habían investigado. Y lógicamente, si tú no sabes si tienes o portas una enfermedad, tú vas a pensar, bueno, pues yo tendré mi familia y ya veremos cómo va el discurrir de la vida. Entonces, ya en aquel día fecha, 2009, pensamos, bueno, pues sí, identificamos a todos aquellos individuos, no solamente en el concepto del tratamiento no es sustitutivo, sino a todos aquellos que no tienen todavía diálisis ni trasplante de por medio y son, y se encuentran en edad reproductiva, si los informamos y somos capaces de darle la información adecuada para que piensen que pueden tener descendentes sin transmitir la enfermedad, pues posiblemente nuestro retivo se verá cumplido. Es decir, rebajaremos por una parte la frecuencia de la enfermedad en términos de prevalencia y reduciremos la frecuencia de la enfermedad en términos de disidencia. Eso, desde luego, que nos va a hacer, pues, que nuestro sistema de salud público, que lo queremos mucho, pero que además lo tenemos que conservar, sea más sostenible. Y, de hecho, nuestro compañero José Luis Navarro Espigares, que es economista del Hospital de Centro de las Nieves, pues, empleando datos de nuestros registros, pues ha podido, en un estudio de coste-efectividad, lógicamente, no tiene color, el que una persona nazca sin la enfermedad nos puede costar al erario público en torno a 5.000, 6.000 euros, frente al coste que se puede suponer la dialisis o el trasplante, que estamos hablando de 40.000 euros al año en promedio. Es decir, estamos hablando de una dimensión humana, por una parte, como ha comentado en nuestro grado, pero después también estamos hablando de una dimensión económica y de sostenibilidad en su sistema público de salud. Y, bueno, pues, si somos capaces de afrontar este reto, que lógicamente no va a evitar la transmisión de la enfermedad en cuatro años, ni en diez años, posiblemente pasan dos generaciones, pero si seguimos con este empeño en que se pueda retrasar, perdón, rebajar la frecuencia de la enfermedad, entonces será un éxito social, político, sanitario, en todas las indones. Por tanto, la clave, perdón, Juan, la clave es un poco, primero, hacer un buen diagnóstico, cuanto antes mejor, ¿no? Existen unos criterios para diagnosticar que son ecográficos de antecedentes familiares y estudios genéticos, porque no todas las enfermedades críticas del riñón son estas enfermedades. Eso es importante. Que una persona tener quisterio del riñón no es una poliquisterio. Esto hay que valorarlo en función de unos antecedentes familiares, unos criterios ecográficos y, cuando hay duda, unos criterios genéticos. Y otro dato importante es que el niño que nace sano no transmite la enfermedad. Por eso nuestra idea es de que nazcan niños sanos, porque esos niños sanos ya rompen la cadena y no transmiten la cadena. Por tanto, por eso decía, un elemento fundamental es cuanto antes tengamos el diagnóstico mejor y eso implica también meter a la atención primaria en esa historia. Es decir, un médico de atención primaria es importante que conozca qué es la poliquistosis, cómo se diagnostica en ese sentido y de qué manera puede ayudar a romper la transmisión que hace que nazcan niños no sanos en ese sentido. No, correcto. En ese sentido, nuestro grupo, el GEPAD, Grupo de Estudio de la Emprendedad Poliquistica y Autosómico Adominante, que nace con un espíritu multidisciplinar, es decir, inicialmente lo dije en 2009, pues bueno, tenemos que poner unos nombres. Tuvimos algunas personas, necrólogos de las consultas del Hospital de Vicente de las Mieles, en los cuales se sumó pediatras, el doctor Barajas, que también está afilado, pero que fue una persona muy importante y que hay que tenerlo en mente porque nos facilitó que se realizasen los primeros estudios genéticos. Fue el pionero, ¿y? Correcto. Estudios genéticos. Y después, nuestra compañera Margarita Martínez Atienda, que facilitó que estos estudios genéticos se pudieran realizar, aunque fuesen externalizados, que ya en la actualidad se están haciendo estos estudios genéticos en los genes PKD1 y PKD2 y otros genes, pero en estos principalmente. En nuestros hospitales hay un servicio de genética o de biología molecular que es capaz de atender este tipo de patologías. Pero claro, esto es lo que nos hizo, que es lo que señalaba nuestro grupo, no solamente eran necrólogos, genetistas, urólogos, sino hepatólogos, médicos de atención primaria, médicos de digestivo, médicos de biobanco, porque tenemos un biobanco en la actualidad, en las cuales se recogen muestras tanto de sangre como de tejido. Es decir, un grupo multidisciplinar, porque pensábamos ya de entrada que esto, para afrontar este gran proyecto preventivo, el de la Policistía Nacional de Autosómica Dominante, no cabía duda que teníamos que colaborar todos. Y antes, en tu introducción, has señalado el Hospital Virgen de la Nieves, San Cecilio, es decir, nosotros estamos colaborando, los servicios de nefrología en los hospitales, correcto, y estamos trabajando en colaboración y compartiendo tanto información clínica de pacientes como de los árboles genealógicos. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que el esfuerzo que hayan hecho uno u otro centro en este asunto, pues nosotros lo podemos, lo podemos, entre comillas, rentabilizar de cara a nuestros pacientes. No tenemos que repetir estudios genealógicos, no tenemos que repetir estudios genéticos, los compartimos. Y verdaderamente, ese es el potencial de nuestro trabajo, que hemos creado un espíritu de colaboración, que sigue dando sus buenos resultados, lo único que, bueno, como me imagino que saldrá en la entrevista, todavía no hemos conseguido posicionarlo en el lugar que a nuestro juicio nos corresponde. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy, nuestro registro es un registro no oficial. Nos hemos dirigido a la Consejería de Salud, nos hemos dirigido a los hospitales, San Cecilio y Virgen de la Nieves, a sus directivos, pero no nos han dado todavía, todavía digo, el soporte suficiente para que este registro, pues, ocupe o esté en el lugar correspondiente. Y bueno, pues aquí estamos en la Escuela Andalucía de Salud Pública, también dando este tipo de información. Por tanto, la clave, es decir, un registro tal como existe, ayuda a, una, a marcar cuál es la dimensión de una problemática como es esta, y de alguna forma permite un abordaje más integral alrededor de ella. Esa sería una de las claves. Y sobre todo, la siguiente palabra, una mejor planificación. Es decir, vamos a saber en un tiempo real, y vamos a saber cómo organizar la salud. ¿Y dónde están los problemas? Efectivamente. Porque, por ejemplo, para la prevención, nosotros tenemos un problema. La edad media de diagnóstico son 34 años. 56% de las veces, es después de haber tenido el primer hijo. Entonces, no se puede hacer prevención con esos datos. Tenemos que intentar diagnosticar siempre antes de tener el primer hijo, para poderle dar la información adecuada. Para poder trabajar lo que antes decías tú, de lo de tener un niño sano y cortar la posibilidad de transmitir la enfermedad. De todas formas, yendo un paso atrás, ¿Cómo yo, que tengo 20 años, pongamos, y cómo puedo saber que tengo una poliquistosis? ¿Qué es lo que, cuáles son los signos o los síntomas que puedo yo tener para que poder pensar que puedo tener una poliquistosis? Bueno, desgraciadamente, esta enfermedad puede ser asintomática durante mucho tiempo. Y ese es uno de esos problemas. Es, si tú tienes antecedentes familiares, aunque no tengas molestias, el diagnóstico es fácil con ecografía. Y por tanto, primera clave. Los antecedentes marcan, es decir, si tú tienes antecedentes, vete a hacer un seguimiento, una ecografía, ¿no? Esa sería la primera clave. Eso por tu persona. Y si quieres tener hijos, con más razón todavía. Necesita hacer el diagnóstico antes de tener el primer hijo. Por lo menos, eso es lo que nosotros potenciamos. Por tanto, de alguna forma, es cualquier médico que nos pueda escuchar ahora, que si sabe que algún familiar tiene poliquistosis, a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus... Díganle que les haga una ecografía, ¿no? Como manera inicial de hacer un diagnóstico, ¿no? Inicial y barata de eso. Efectivamente. Y dices, con eso, sé si puede tenerla o no puede tenerla, ¿no? Esa sería la clave. Sí. Eso no excluye. No excluye porque, con frecuencia, no se nacen con los quistes ranales, por ejemplo. Sino que te pueden aparecer en el transcurso de la vida. Y, de hecho, como ha comentado Juan ahora hace unos minutos, en promedio se diagnostican a los 34 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor a los 20 o a los 18 no tenían quistes ranales y a lo mejor han aparecido posteriormente. Pero, desde luego, que, como bien señala, una ecografía cuando hay antecedentes familiares es fundamental. Y cuanto antes, mejor. Y, después, en un segundo instante, según qué resultados tengamos de la ecografía y, sobre todo, de cara a las opciones reproductivas que uno quiera afrontar, lógicamente nosotros lo que estamos abogando es que, al menos, la información, las personas en torno a su edad reproductiva, pero teniendo en cuenta que la mayoría de edad es a los 18 años, nosotros hemos planteado que, al menos, esos individuos estén informados adecuadamente de en qué consiste la enfermedad y cómo se transmite. Y, lógicamente, si hay ambientación familiar, saben cuáles son sus consecuencias. Es decir, el horizonte de la diálisis y el trasplante está en las mentes de estos individuos. Y, después, lógicamente, si no tienen quistes ranales, con frecuencia le ofrecemos la posibilidad de hacer un estudio genético porque, si no tienen quistes ranales, si no tienen la variante responsable de la enfermedad y hemos podido identificar en la familia, lógicamente no la van a transmitir a la defendencia, ya no olvidamos de hacer seguimiento a un individuo, o sea, en unidad reproductiva, y si la tienen, pues, lógicamente, ya tenemos un individuo que tendremos que hacer un seguimiento particular y en el cual, pues, lógicamente, tendrá que disponer de cuanta más información respecto a cierta reproductiva, además de las correspondientes recomendaciones médicas que se le puedan ir facilitando. O sea, que si un individuo con 20 o 25 años, con antecedentes familiares, le hacemos una ecografía y le resulta que no sale nada, pero se va a casar o va a estar en pareja y quiere tener hijo, lo ideal sería hacerle un estudio genético para confirmar que no tiene la notación. Es decir, que, por tanto, la ecografía es una prueba fundamental, pero, pero, ahora le pongo un pero así de grande, que si alguien quiere tener hijos y tiene antecedentes familiares, hágase un estudio genético para poder confirmar si la ecografía es negativa y, bueno, y luego, indudablemente, para las técnicas reproductivas, para una en concreto, que es la de GEPI, hace falta el estudio genético. Bien, por tanto, ya sabemos, tal, es decir, persona que tiene antecedentes familiares, hágase una ecografía, persona que tiene antecedentes familiares, ecografía negativa y quiere tener hijos, hágase un estudio genético, eso sería... Si tiene una edad de entre 20 y 25 años, ¿vale? Y la edad para hacerse una ecografía sería alrededor de... Yo siempre he dicho antes de tener el primer hijo, porque hay personas que se van a casar a lo mejor a los 20 años, entonces hay que hacérselo antes, y hay otra que se lo va a casar a los 30 años, entonces antes, siempre antes de tener el primer hijo. Y luego, si los padres quieren saber si su niño tiene enfermedad, perfecto. Y atendemos la petición del padre. Vale, por tanto, ya sabemos de qué manera podríamos parar, ¿no?, de alguna forma, parar la transmisión y, por tanto, poder ayudar a que... a tener hijos sanos, como decía al inicio, y, por tanto, no entrar en la dinámica de me diagnosticando a los 34 años, como media, y con todo, después de haber tenido un hijo, y, por tanto, con todos los problemas que puede haber. Tenemos la curiosidad de que algunos padres se han diagnosticado al descubrir la enfermedad en el hijo. El padre no lo sabía, el pediatra descubre los quites en los riñones del niño, inmediatamente hace la ecografía al padre y descubren que tiene la enfermedad. Esto no ha ocurrido a nosotros tampoco. Por tanto, la necesidad de... Cuanto antes mejor, la aclaro en ese sentido, con las pruebas que hemos dicho, ecografías o pruebas genéticas, en función del proceso de si quieren tener un hijo para poder intentar que los niños sean sanos. Resulta que yo no se me diagnostica y ya he tenido un hijo, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo va a ser mi futuro? Es decir, porque antes habéis hablado de diálisis, habéis hablado de trasplantes, habéis hablado de que prácticamente todos los personas que tienen una poliquistosis al final tienen un problema de insuficiencia renal, ¿no? Un poco, ¿cómo es su futuro? Porque de alguna forma, si yo sé que puedo tener un futuro de diálisis, de trasplante y tal, a lo mejor es cuando, digo, tendría que hacerme antes algunas pruebas para poder evitar eso, ¿no? Sí, actualmente no existe ningún tratamiento curativo de la enfermedad. En la actualidad, pues, se dispone de un medicamento y ya entramos también en este asunto que se llama Tolvastam, que en definitiva es capaz de retrasar el crecimiento de los quistas reales. Tiene unas indicaciones muy concretas con unos criterios que se puede administrar de forma simplificada, con unos criterios, bueno, clínicos y analíticos. Y en resumen, pues, hay unos criterios donde identificamos personas que pueden tener un carácter de rápido progresador, que es el concepto que se viene manejando. Quizás esto es más bien un criterio nefrológico, o sea, más para especialistas en nefrología, pero, bueno, si nos quedamos ahí es suficiente. Pero en resumen, no es un tratamiento curativo, es capaz de hacer la provisión de la enfermedad. Entonces, en este escenario, respecto a la pregunta que lanzaba, en nuestro registro, el 50% de las personas que tienen esta enfermedad pueden terminar en diálisis o trasplante. El otro 50% puede que no lleguen a ese escenario. El asunto radica en que la esperanza de vida va aumentando y ya con más frecuencia las personas llegan a los 70, a los 80, incluso a los 90 años ya han comenzado algunas personas tratamiento de relaciones sustitutivas del tipo diálisis pues a los 75, 80 años. Es decir, que la posibilidad de que la historia natural de la enfermedad vaya progresando. Entonces, con esto, tampoco quiero ser alarmista respecto a que no todas las personas que tienen esta enfermedad van a tener el horizonte de la diálisis o trasplante. Hay factores que sí podemos decidir de manera importante. Es decir, podemos controlar la presión arterial, podemos evitar infecciones urinarias, podemos tratarlas adecuadamente, podemos evitar complicaciones del tipo nefrolitiasis cólicos nefríticos. O sea, tenemos una serie de factores de riesgo, entre comillas, que pueden hacer que la enfermedad progrese más rápidamente, lógicamente, y si esos factores de riesgo los tenemos controlados, pues en la medida de lo posible vamos a minimizar aspectos de progresión. Lo que ocurre es que a día de hoy no tenemos ningún tratamiento curativo que nos deje en una posición marcada el crecimiento de los quitaronales. posiblemente en un futuro esto se pueda hacer. De hecho, vienen medicamentos en fase de ensayo clínico y que estamos nosotros muy pendientes. Por eso, el mensaje que desde aquí también queremos transmitir es que sea importante, es muy importante tener hijos sin transmitir la enfermedad, pero cuanto mejor estudiado está en las personas que la tienen a día de hoy siempre podrán afrontar mejor el horizonte que se les adecina de los nuevos medicamentos que puedan venir. Y lógicamente, si están mejor investigados y mejor estudiados, pues todos los factores de riesgo y progresión de la enfermedad lógicamente van a poder estar mejor controlados. Un mensaje importante. Aquel que tenga esta enfermedad debe de hacer controles médicos. No puede quedarse en su casa sin que lo vea un médico periódicamente porque antes se transmitía el mensaje por parte de algunos médicos es como esta enfermedad no tiene cura, venga usted cuando ya tenga un problema. No. Deben de revisarse el mensaje, revisarse por médico para, como dice Rafael, control de tensión arterial, control de infecciones de orina, control de colesterol, evitar todos los factores de riesgo cardiovascular para que su calidad de vida sea mejor y tenga una mejor esperanza de vida. por tanto, la clave la clave es que una buena tipificación saber de qué de cómo son tus quistes, cómo evolucionan, ¿no? Ayuda a a plantear cuál sería el mejor tratamiento que aunque en estos momentos solo hay un tipo de tratamiento pero en el futuro va a haber más opciones y por tanto cuanto mejor tipificado esté, cuanto mejor sepamos cómo es esos quistes cuando mejor controlado tengamos los factores de riesgo cardiovascular, es decir, que tener bien controlada la presión arterial, como decíamos, no tener infecciones urinarias o no tener litiasis, tener controlados a nivel lipídico, ¿no? El peso. El peso, todas esas cosas ayudarán a que la calidad de vida de esa persona sea mejor, ¿no? De alguna forma. Indudablemente. Indudablemente. Por tanto, en ese sentido, por tanto, tenemos dos vías. Una, intentar evitar que nazcan niños con la enfermedad. Que nazcan niños sanos. Lo importante es que nazcan niños sanos. es que el mensaje hay que transmitirlo en positivo. Que nazcan niños sanos. Ese es quizá el mensaje más potente de nuestro proyecto preventivo que se articula en un examen de prevención que en ese asunto el artístico principal lo puede explicar el doctor pero que ya ha salido que en definitiva pues la paternidad responsable, identificar a las personas en su momento, ofrecerles las opciones de reproducción humana asistida llegado el momento, que no haya individuos que se salgan fuera del control, que identificamos a los individuos principalmente antes de que lleguen a la condición de que tengan pensado tener descendencia, ahí está encerrado el mensaje y verdaderamente pues esto es lo que hará que lógicamente las personas, las familias afectan, pues confíen en nosotros cada vez más y lógicamente pues acepten nuestro asesoramiento, pero todo desde un prisma en el que todos somos importantes, es decir, el médico de atención primaria es una pieza angular, los nefrólogos, los urólogos, todos los que estamos trabajando en este ámbito, lógicamente pues los compañeros de genética, los pediatras, los compañeros de las unidades de reproducción humana asistida, pues en este marco es donde el éxito puede estar garantizado. Para dar otro mensaje, actualmente en Granada nosotros tenemos controlado 600 personas que viven aquí en la provincia de Granada que tienen esta enfermedad, pero hemos hecho un cálculo de que hay unas 288 personas que tienen enfermedad y no lo saben y eso para darle la información lo tenemos que localizar de ahí nuestra relación con la atención primaria. Pero además hay casos que saben que tienen enfermedad y no se hacen control en médico. Pensamos que son unas 24 personas aquí en la provincia de Granada. En resumen, en Granada provincia pensamos que hay unas 900.000 personas que vivan que tienen esta enfermedad y entonces de este exágeno preventivo es localizar a los que tienen enfermedad y no están diagnosticados recuperar aquellos que están perdidos para control que sabemos que tienen enfermedad pero no vienen al médico diagnosticar la enfermedad antes de tener el primer hijo ofrecer las técnicas de reproducción asistida más adecuadas para esta persona y luego la paternidad responsable. Esos 6 puntos creemos que son fundamentales para la prevención de esta enfermedad. yo creo que ha quedado muy claro cuáles serían los pasos a seguir pero ahora yo por ejemplo tengo poliquistosis y quiero tener un hijo ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿por qué? ¿por qué? Oye, Carles con el problema este es el problema que tenemos todavía no lo hemos resuelto pues mira la verdad es que aquí es donde donde más nos ilusiona trabajar porque es una parte que va a cambiar el rumbo de una enfermedad y sobre todo el rumbo de una familia y me atrevería más el rumbo de lo que es la salida el concepto de salud es decir nosotros ahora pues hacemos lo siguiente hemos tenido la suerte porque no en todas las provincias pues se está llevando a cabo de esta manera hemos conseguido en Granada tener consultas monográficas de este término lo acuñó José Luis Navajo P. Curral cuando digo P. Curral me estoy refiriendo a la abreviatura de poliquistosis de la autosómica dominal aunque a nosotros nos gusta más el término enfermedad poliquística autosómica dominante porque no solamente una enfermedad del riñón nosotros por ejemplo tenemos 6 enfermos trasplantados de hígado un 0,5% o sea que eso decías antes que puede haber quistes en el hígado y puede haber incluso en otros sitios y tenemos un 11% de accidentes vasculares que antes decías como otro de los problemas relacionados con los apodivistos lo más visible es el riñón pero que pueden aparecer otro problema y en concreto en nuestro registro tenemos 6 pacientes trasplantados de hígado y algunos de ellos antes que del riñón bueno pues estaba comentando que en Granada tenemos la suerte de tener consultas monográficas de P. Curral en San Decilio la actual responsable de la doctora Morales y Virgen de la Unión en la Tienda personalmente entonces respecto a lo que comentabas de yo quiero tener un hijo sin enfermedad y ahora vamos a poner ¿cómo está la sanidad pública en este sentido? La sanidad pública está está regulín regulín ¿por qué? Pues muy sencillo porque el único sitio donde actualmente se puede hacer esta técnica reproductiva en concreto el diagnóstico genético preimplantacional ahora conocido como test genético preimplantacional tan solo se puede hacer en Sevilla hay otra opción reproductiva para tener hijos libres de enfermedad o hijos sanos como son el empleo de gametos de un donante pero claro cuando una pareja en edad reproductiva tú le planteas las dos lógicamente vamos a conseguir ese objetivo uno empleando gametos de un donante otro empleando tus propios gametos empleando técnicas de selección de embrión cuando tú le planteas estas dos opciones inicialmente a una pareja la mayoría de las ocasiones se decantan yo quiero tener un hijo pero con mi carga genética completa tanto de mi pareja como mí entonces bueno nosotros intentamos ser suficientemente explícitos es decir las dos opciones para nosotros como médico o como médico es buena es decir con las dos opciones vamos a tener un hijo sano en casa que esa es la parte principal pero claro la balanza cuando lo cuenta se decanta hacia yo quiero que se emplee unígena el ser humano es así queremos transmitir nuestra genética y bueno pues este es el escenario entonces nosotros en las consultas monográficas también desde una consulta de biología lo que pasa es que como nosotros los tenemos bien identificados tenemos pues con frecuente ya su estudio genético tenemos su historia bien conocida lo solemos mandar a la consulta de genética y a la consulta de un día de reproducción aquí en Granada desde esas consultas se elabora el informe correspondiente y si han optado por la técnica de DGP o TGP se elabora un informe y se envía a Sevilla a Sevilla pues como no tienen capacidad para dar respuesta a tiempo correcto porque es referente a nivel de Andalucía porque no solamente se atiende a esta enfermedad es que hay un panel de 26 enfermedades que se pueden beneficiar de esta técnica no solamente la polipistocera pues que ocurre pues que pueden pasar 4-5 años en lista de espera de hecho pues nosotros nuestra experiencia en pacientes a los cuales hemos remitido en concreto 4 que se han remitido para este tipo de opción reproductiva pues no hemos conseguido embarazo así que ha sido no ha sido una experiencia puede estar en el en el porcentaje de fracaso que esperable pues lo desconozco un 40% es lo que está indicando en la literatura lo que sí sabemos es que en Granada se ha nacido un hijo libre de enfermedad de una mujer con polipistosis con PQ-Rat y después de intentar la opción pública en hospital de Sevilla en el Rocío pues vino a Granada dio sus pasos correspondientes y en una clínica privada pues sí la consiguió entonces bueno todas las opciones son válidas nosotros como médicos comprometidos con la salud con la sanidad pública pues lo mismo que la diálisis y el trasplante lo cubre la seguridad social pues también pensamos que la opción reproductiva preventiva pues también debería estar principalmente ¿por qué? porque esos individuos finalmente son los que vamos a atender en consultas en diálisis o en trasplante en cualquiera de los escenarios entonces bueno nuestro objetivo ¿cuál es? pues principalmente que se pueda hacer esta técnica reproductiva que se autorice por los políticos correspondientes también en Granada y que nosotros en Granada podamos ser referentes de al menos de Andalucía Oriental respecto a las técnicas reproductivas y en concreto la TGP de alguna forma debe ser una alegría encontrar el caso de esa mujer con te ocurra no te lo puedes imaginar no te lo puedes contar contándolo porque seguro que fue un un acontecimiento bueno pues a la abuela de esta niña que nació se le dio la información adecuada esa abuela porque era una mujer trasplantada luego esta mujer se lo dio a su hija y su hija que se veía en las consultas externas bueno pues se mandó a Sevilla en Sevilla pues la verdad el trato que se le dio allí la mujer vino bastante desanimada y bueno pues quería tirar las toallas bueno yo no voy a tener hijo porque esa es otra de la adopción que tienen o toman algunos no tener hijos pero su pareja le dijo no vamos a seguir adelante y entonces en una clínica privada de Granada que en Granada se llama Margen la trataron como yo creo que hay que tratar a las personas con cariño con delicadeza se pusieron mano a la obra y en unos meses la enferma estaba embarazada se consiguieron 19 millones al parecer esto no es del todo seguro nada más que había dos embriones sanos que fueron los que se implantaron con la fortuna de que esta mujer se quedó embarazada el embarazo fue bien el parto normal y nace esta niña bueno pues ni siquiera las personas que le hicieron todo este proceso sabían que la niña había nacido porque la niña nació en un hospital público y fue la abuela que me llamó una noche a mi casa y me dice don Juan que tengo una nieta que ha nacido por aquello que usted me dijo que alegría bueno y entonces si usted me da permiso para que hable con su hija porque yo con su hija no tenía mucho trato porque la veían en la consulta de yo a esta mujer nunca la vi una mujer amable con un talante impresionante se puso en contacto con nosotros vino a la consulta y yo le dije mira quiero asegurarme que la niña no tiene la enfermedad y la mujer se puso un poco tensa le sacamos unas muestras niñas de la mucosa bucal la mandamos a dos laboratorios diferentes y se confirmó que la niña no tenía la mutación de la madre nos hicimos una fotografía con la niña se hizo un artículo en el periódico y eso para nosotros fue una alegría enorme que abre la ventana que te decía al principio bueno y si esto se hace en la medicina privada que en teoría los medios no son tan potentes y bueno y los equipos médicos tan numerosos como en la pública ¿por qué no se puede hacer esto en la pública? porque la realidad es que menuda llamada en ese sentido ¿no? eso que me llaman y me dicen que he tenido una nieta ¿no? debe ser un año también tuvimos otro caso que nació en Madrid de otra paciente trasplantada que le dimos la información se puso en contacto con su sobrina en Madrid y allí en Madrid con el nefrólogo de la paz y con una empresa privada pues también nació otro niño sano la clave es eso es posible eso es real hay casos y por tanto es algo que genera un cambio en la vida de las familias alrededor de que paramos la transmisión y por tanto nacen niños sanos y por tanto no nacen niños con ninguna posibilidad de transmitir lo que nosotros encontramos en bueno después de los años de experiencia que son 10 hay personas que cuando tienen esta enfermedad dicen yo no voy a tener hijos y no hay quien la saque de no tener hijos hay otros que optan por la adopción tenemos casos de familias han adoptado y están contentísimos hay familias que han optado y aquí ya creo que entra el equipo médico es por la inseminación con espermatozoides o con óvulos eso también depende de la carga de espermatozoides de la calidad de espermatozoides del varón o de la carga de óvulos que tenga en el caso la mujer si todo está bien la gente por regla general optan por las técnicas de selección de embriones pero si hay un déficit de espermatozoides en el varón o los espermatozoides están en muy malas condiciones para hacer un ICSI bueno lo lógico es que se haga con un esperma de donante pero lo que la gente prefiere cuando todas las condiciones son adecuadas es la técnica genética preinclastacional hoy en día hay un embudo en Sevilla que dificulta que dificulta porque no solamente es para esta enfermedad es para más enfermedades y además en algunas anomalías cromosómicas también bueno pues lo que nosotros creemos que es de lógica es poner otro centro de referencia en Andalucía claro nosotros lo sabemos porque sea Granada y ser referente de una parte de Andalucía pues nosotros tenemos dos reivindicaciones dicho de alguna forma una tenemos que tener un registro público de la enfermedad poliquística autosómica dominante así lo he dicho bien primera parte y eso permitiría tener un seguimiento control de los casos existentes y por tanto poder plantearnos estrategias de planificación en ese sentido primera cosa segundo que poder generar poder conseguir niños sanos más fácilmente en el sistema público a partir de de que se hagan los test en en Andalucía Oriental y por tanto a poder ser en Granada ¿no? eso serían las dos reivindicaciones claves ¿no? sí tú piensa lo siguiente a día de hoy esta enfermedad representa uno de cada día de personas que comienzan algún tipo de tratamiento radiostitutivo en algunos sitios incluso en Estados Unidos hay datos que están en torno a uno cada cuatro o cada seis bueno estamos hablando de una enfermedad que representa un pool de pacientes importante y ahora voy a hacer un paralelismo con otra enfermedad que no tiene nada que ver con esta pero sí para tener una perspectiva la diabetes es la primera causa de la enfermedad renal clónica que comporta tratamientos nasuscriptivos representa el 25% y piensa y pensamos todos los médicos y todos los sanitarios el pool del arsenal terapéutico que tenemos no hemos conseguido grandes cosas con todo el arsenal terapéutico si en esta enfermedad le dedicáramos un poquito de esfuerzo y cariño posiblemente el éxito que pudiéramos tener la ponga en una posición que las próximas dos generaciones se acuerdan como algo histórico respecto a qué era la política autosómica y que hay algunas familias que tienen un impacto que es impresionante el árbol que te enseñó Rafael hace un momento en esa familia es que en 4 o 6 generaciones hay 40 personas afectadas tenemos otra en la zona de Loja en la comarca de Loja porque además la enfermedad no tiene una distribución homogénea hay puntos calientes aquí en Granada que también tiene 40 y tantas personas que padecen la enfermedad eso es un impacto impresionante sobre esa familia y qué mejor forma de arreglarla con el paso del tiempo y gozano que no tramita la enfermedad por lo tanto uno de cada diez de las personas que tienen un tratamiento renal sustitutivo son enfermedad poliquística correcto de alguna forma ¿por qué? me pregunté ¿por qué a mi neto no tengo la enfermedad poliquística? ¿cuál es el los elementos que favorecen tener una enfermedad poliquística? hemos dicho que es por una cuestión hereditaria de alguna forma no hay antes decías comentabas Juan el hecho en la zona de Loja hay algunas zonas que marcan diferencias entre tener más o menos casos yo creo yo creo es el asentamiento de personas con la enfermedad estamos hablando a lo mejor del siglo XV XVI una persona que se asienta en esa zona geográfica empieza a transmitir la enfermedad de forma exponencial a punto de que hoy en día porque en esa familia hay 40 o 50 casos de hecho porque además antes que la familia pudieran tener 10 o 12 hijos que solo hemos visto los árboles que en el hoy abundando en este sentido en la pregunta que plantea pues estamos escribiendo un artículo pero vamos me voy a referir a 10 familias de la comarca de Loja que comparten no las hemos podido entroncar mediante error genealógico todas ellas comparten la misma variante y de hecho pues el estudio que estamos trabajando que se publicará espero que no una fecha muy lejana pues estamos realizando un estudio de ancestralidad es decir hemos demostrado que efectivamente comparten una serie de microsatélites y que lógicamente esto debe existir o debió existir una mutación puntadora responsable de que se transmigiese de la de esa hija claro la memoria humana y te lo voy a preguntar a ti porque bueno no me lo vas a contestar pero lo contestan mentalmente la memoria humana llega hasta los apellidos de tu bisabuelo bisabuela hasta el germano es decir si sigues preguntando nosotros hemos tenido la suerte pues que hemos preguntado los probandos de estos árboles genealógicos pueden incluir personas bastante mayores y lógicamente los jóvenes para estar actualizados en el siglo XXI pero nosotros los árboles genealógicos pueden incluir seis generaciones de hermanos es decir que nos podemos remontar a personas que vivieron en el 1800 finales de 1800 y al 19 esto que quiere decir que si hay una mutación que sigue arrastrándose y además lo principal es que cuando empezamos a hacer esto de los árboles genealógicos además de hacer el estudio genético preguntamos por comarcas geográficas localización ciudad entonces pudimos establecer ese vínculo que si a lo mejor solamente hubiéramos tirado de estudio genético diríamos ah bueno si estos señores que comparten la misma mutación pero esto pues el azar de la vida ¿no? no, no el azar eso que comentaba los puntos calientes posiblemente hay bueno pues unos individuos que han sido los precursores de esa mutación esa mutación fundadora que lo hemos demostrado con estudios genéticos más sofisticados de microsatélites en resumen estudios de ancestralidad y que nos ponen la pista de que esa variante no ha sido el azar sino que ha sido una mutación fundadora que se ha que esas 10 familias están entroncadas con alguien con alguien y en la Alpujarra hemos encontrado otra mutación que la comparten cuatro familias que ya no se reconocen como familias pero que viven en un espacio de 25.000 habitantes entonces cuando tú encuentras cuatro familias en 25.000 habitantes con la misma mutación lógicamente alguna relación tiempo atrás y en Motria hemos encontrado también otra mutación que la comparten tres familias que a día de hoy no se reconocen como familias que curioso que eso es un mundo que además nos permite ir a nuestros ancestros y que permite ahondar en el ámbito familiar del pasado nos hemos ido al siglo XIX pero probablemente mucho anterior en ese sentido pero fíjate este tipo de análisis también nos permite otras cosas que las veníamos hablando hace un momento con frecuencia los clínicos pues tendremos a simplificar claro tenemos siete casos por delante y entonces bueno siete casos pues esta es la explicación y le damos además una explicación lo peor no es eso es que no lo creemos es decir con frecuencia pues dice bueno pues mi madre entró con 45 años o en diálisis pues a mí me tocará entrar con 45 años o poco más poco menos pero no no es así aquí hay algo más que está en juego es decir mi madre entró en 45 pero cuando tú haces un análisis de todos los individuos que reportan la misma variante responsable de la enfermedad y ves la horquilla en la que comienza el tratamiento de la ansiedad te encuentras con que hay una horquilla que puede ir en torno a 15 años eso que quiere decir pues que la mutación importa pero posiblemente haya otros factores que no sabemos cuáles y que no sabemos qué papel están jugando pero posiblemente pues jueguen ya sean genéticos desconocemos si ambientales o la interacción génica que hoy día está de moda no sabemos cómo está incluyendo de manera que el comportamiento sea diferente incluso portando la misma variante responsable de la enfermedad es decir que haciendo este tipo de árboles genealógicos y viendo un poquito más allá nos encontramos porque este individuo teniendo la misma variante pues entró a una edad en diálisis y otro incluso 15 años antes o después respecto a a su descendiente o a su o a su progenitor y claro esto nos abre pistas de que bueno aquí tenemos que seguir trabajando nos queda mucho por conocer pero desde luego que ya no estamos a 100 kilómetros del bosque ya estamos un poquito más próximos del bosque y ya nos falta adentrarnos en el bosque para tener mala información muy interesante la verdad es que hemos conocido un mundo fantástico de alguna forma nos hemos ido a los ancestros para poder ver la realidad más cercana hay que ir a veces atrás para poder acercarnos a la solución y de alguna forma en eso está de todas formas hay gente que vive la enfermedad porque tiene esos quistes que se van agrandando con el tiempo se van agrandando y por tanto y aumentando de número y en ese caso ¿qué solución les damos? digo porque hemos dicho solo hacemos tenemos un único tratamiento otros en estudio un único tratamiento que ayuda a retrasar de alguna forma lo habéis dicho retrasar la progresión de la enfermedad entonces estamos vosotros estáis viendo pacientes que tienen esa situación ¿cómo es el seguimiento de esos pacientes? ¿qué hacemos ante ellos? ¿qué podemos avanzar hacia ellos? porque parece que la única solución parece que nos vamos hacia hacia la diálisis o hacia el trasplante o hacia de entrada no plantear la situación con más dramatismo del necesario eso de entrada porque bueno nosotros somos médicos pero la medicina como bien sabes no es un dogma esto no es matemática es para todos las personas que tienen la enfermedad y que tienen antecedentes familiares pues lógicamente intentar hacer las revisiones correspondientes para identificar como antes hemos hablado todos los factores de progresión y minimizarlos en la medida de lo posible a día de hoy el tratamiento que se llama Tolvastan es un hidrado de los receptores húmedos de la vasocresina hay una cosa que recomendamos a todos nuestros pacientes en consulta externa de nefología y que preservan función total que es que ingieran agua estamos en un país pobre donde bueno el agua gracias a Dios pues está a disposición lo único que para inhibir la vasocresina no sabemos qué cantidad de agua debemos de ingerir en resumen para intentar que los químicos tonales crezcan lo más lenta posible decimos que agua abundante o en torno a los 3 litros de agua al día si no hay ningún factor que lo que lo contraindique y esa es una parte después lógicamente llevar un vestido de vida saludable en el sentido de que bueno podríamos hablar incluso de dieta mediterránea podríamos hablar de evitar el sobrepeso podríamos hablar de evitar factores nocivos como son entre comillas los antiinflamatorios no esteroideos es decir todas aquellas situaciones o medicamentos que puedan entregar lógicamente cualquier enfermedad renal y en concreto la poliquistroxelular es decir insistir en el estilo de vida saludable que siempre es bueno para todos identificar los factores de preu de progresión y en esa persona que tiene la enfermedad y que se encuentra en edad reproductiva explicarle adecuadamente las opciones que tiene para tener hijos sanos y si ya no se encuentra en edad reproductiva o ya no se ha tenido pues bueno hacerle las revisiones correspondientes y sin intentar tenerlo suficientemente estudiado porque bueno el horizonte que es lo que vamos a tener en un futuro pues son ensayos clínicos y para que la medicina avance en muchas ocasiones pues nos vamos a enfrentar a que vamos a tener que participar en un ensayo clínico en ese sentido pues desde el GEPAD y desde las consultas de currar de Granada pues tenemos o intentamos tener a nuestros pacientes lo mejor simplificados para que enseguida ok aquí tenemos un nuevo ensayo clínico que nos interesa para nuestros pacientes pues los tenemos suficientemente seleccionados para que si reúnen los criterios de inclusión correspondientes pues se puedan beneficiar 5, 6, 7 años antes de que el medicamento llegue a estar con el GEPAD y quizás ese es nuestro un buen seguimiento un buen control es la base de que el futuro de los nuevos tratamientos nos ayude aunque la clave es irnos atrás y que nacen niños sanos una pregunta una pregunta que se pueden hacer los pacientes bueno si yo tengo un riñón lleno de quiste y enorme ¿qué papel tiene la cirugía en estos casos? bueno nosotros tenemos un 14% de nefrectomías en este tipo de pacientes la nefrectomía lo habitual es que se haga cuando el paciente ya ha llegado a un grado de insuficiencia renal muy importante y ese riñón tiene un volumen tan grande que dificulta la realización de un trasplante en un futuro la nefrectomía es quitarle el riñón quitarle el riñón quitarle el riñón teniendo una función renal aceptable tiene que haber una complicación infecciosa muy grave que ponga en peligro la vida del paciente o un tumor que también se pueden dar en estos riñones entonces teniendo una función renal aceptable un riñón no se debe quitar a no ser que haya una complicación infecciosa importante o una tumoración en el caso de que ya esté en terapia renal sustitutiva lo habitual es que se quite el riñón generalmente el derecho para dejar espacio y poder poner el riñón trasplantado que se pone habitualmente en fósil cada rech nosotros nuestra estadística es un 14% de nuestros pacientes necesitan quitarle el riñón yo creo que hemos hecho un repaso a este proceso seguramente alguna cuestión que queráis cerrar alguna cosa que no haya salido y que os parece importante que salga antes de terminar este videochat Pregunta Poliquistosis que podrán seguir no solo viendo este video sino también a través de nuestras redes sociales en la red social en Twitter con nuestro ex pacientes que Manuela López está tuiteando en estos momentos con el hashtag Pregunta Poliquistosis algo que queráis cerrar algo que nos queráis decir que no haya salido o que queráis reforzar para terminar de ahondar en los mensajes tan claros que habéis dado Yo quiero reforzar la localización de aquellas personas que pertenecen a esta familia y que no saben o no quieren saber si tienen esta enfermedad creo que eso es muy importante y luego lo segundo que quiero reforzar que tenemos que ampliar nuestra gama de reproducción humana asistida aquí en Granada para facilitar el que estas personas tengan hijos sanos eso es lo que yo quiero reforzar y eso es fundamental hijos sanos ya hemos dicho hablando en positivo hijos sanos de estas familias es la clave de un futuro sin enfermedad poliquística ¿no? se llama autosomidad y yo quiero y aprovecho como esto como esta vida es muy importante y lo va a ver muchas personas pacientes ciudadanos médicos profesionales pues si voy a lanzar una invitación desde la asociación amigos del riñón que es la vertiente social que estamos trabajando a favor de la prevención de esta enfermedad y del estudio de la misma y desde el grupo de estudio y la enfermedad poliquística del GEPAD os invitamos al 13 de marzo que aceleramos nuestra octava jornada anual sobre PECU Radio y enfermedad de Italia esto es una jornada anual que la realizamos con mucho cariño donde no solamente está orientada para profesionales sino que adquirió ya su dimensión orientada hacia lo que es el paciente su familia y la ciudadanía y lógicamente los profesionales estamos invitados a participar y la escuela está participada a invitar y que bueno no ha no ha no ha servido para dar nuestra mejor versión de que es lo que queremos conseguir en resumen la prevención de primaria de la PECURA de la poliquistosis de una autosómica y está ahí todo invitado 13 de marzo 13 de marzo hospital Virgen de las Nieves se celebrará Dios mediante en la facultad de ciencias de la salud por último quería también reforzar una mayor receptividad por la administración sanitaria para llevar adelante este proyecto preventivo de esta enfermedad eso implica registro registro implica todos los temas de los test que faciliten la reproducción de tener niños sanos de una forma desde el sistema correcto mayor receptividad por parte de ellos a este proyecto que hasta el momento lo hemos visto muy tibio por tanto ya saben ustedes ha sido un placer tener a Rafael Esteban de la Rosa y a Juan Bravo para estar con nosotros nos han dado claves de una enfermedad nos hemos ido a los ancestros para conocer de cerca cuál es la problemática actual de esos pacientes sabemos qué podemos hacer hay todo un futuro por delante como decía Rafael estamos cerca del bosque para adentrarnos dentro de él los tratamientos que hay de esta enfermedad son pocos realmente hay ensayos clínicos pero la clave de esa historia es conseguir que tener niños sanos por tanto las personas que tienen esta enfermedad lo importante es transmitir esa idea de que quien quiera tener un niño que vaya a consulta para poder ayudarle a tener ese niño sano que hemos dicho antes que para eso es necesario que desde el sistema público se fomente la posibilidad de hacer los test que en estos momentos se hacen en Sevilla poder hacerlos aquí en Granada muchísimas gracias a los dos por haber venido por darnos las claves y esperemos que con esas ideas que han salido tengamos un futuro más prometedor para el tema de la enfermedad politística autosómica la humanidad gracias a vosotros por permitirnos hablar de este asunto muchas gracias